Aplausos 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 ¡Bravo! Cada año que no va a los papás de un chualpe y salero Cuando es aqueosa y mocha sabe un blanco del lucero Soy cliente de la noche, he borrado cuando se alcanza Solo le pido a mi tierra por no meter mi guitarra Soy girete de la noche la niña Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar Mi caballito querido, esto te pido nomás Lo sé, mi chavo, lo espero, pero no me hagas al canzar